En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Martes 24 de septiembre del 2019, tenemos el día de, el mago solar, Bolón Isch, el kin o día número 74, en la secuencia 260 kines o días del solquín, acabamos de tener el equinoccio, perfecta armonía. El mago Isch, es el glifo maya número 14. En la cosmovisión maya, es el jaguar, la jaguar que ve en la oscuridad. Son los chamanes, son las chamanas, son esos seres, por favor, guarden silencio, que han despertado de este maya, de esta ilusión. Conocen la luz, pero la oscuridad también, son conscientes. El mago, una de sus características principales, es la integridad. En los magos en luz, se puede confiar. Hacen lo que dicen que van a hacer. Son muy buenos compañeros de camino. Y la integridad también, es hacer lo que sentimos que es lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Es fácil, hacer lo correcto, si sentimos que nos ven por el ego. El mago también, es la temporalidad. Recordándonos, que el único momento, es el aquí y ahora. Si estamos en el pasado, nos deprimimos. En el futuro, nos preocupamos. Siempre es el aquí y ahora. Un buen día para ser receptivos. El mago es receptivo. Se vacía. Sabe que tiene muchísimo que aprender, que no lo sabe todo. Entonces, es receptivo. Y ser receptivos a la información que nos llega. Aspectado en sombra, podemos buscar. Ya, mi hijo. El poder, el control. El poder. Es muy fácil caer, ¿verdad? Y dejar que nuestras vidas seguien totalmente por la búsqueda de poder. Aspectado en sombra, puede haber un ego espiritual, ¿verdad? Sentirme más importante. Como que soy más avanzado y solamente se demuestra el nivel de conciencia. El tonal nueve que le acompaña, la tribu del mago, el tono nueve, numerología maya, la barra y los cuatro puntos. Con este tonal, pulsamos esa intención para alcanzar el propósito en esta trecena de simi, del enlazador. Soltar, soltar, practicar el desapego, crisis es igual a oportunidad. Lo hacemos siendo atemporales, viviendo el aquí y ahora y viviendo con integridad, con la energía del mago. Tonal nueve. Nos recuerda prestar atención a las intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. Es también el realizar, ¿verdad? Realizar, hacer lo que se necesita realmente, especialmente para soltar, aceptar ciertas situaciones que quizá ya terminó su ciclo, ¿verdad? Quizá una relación y eso evitar autoengañarnos porque muchas personas pasan vidas eternas en relaciones que ya no quieren estar pero les cuesta. Y bueno, nunca llegan a ser lo que realmente son porque la relación es la persona que más, la relación de pareja, la que más te puede ayudar a elevar tu vibración, a despertar o la que más te puede frenar. Nos guía el perro, la lealtad, aquí estos dos perruchitos que andan. Glifomaya número 10, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. La mayoría somos leales a alguien más y es muy noble, pero si no eres leal a tu camino vas a vivir la vida de alguien más. El aliado del día, el quino análogo, la serpiente, chichán, glifomaya número 5. Prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo físico habla. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. La serpiente nos recuerda prestar atención a esas señales y también a responder más a las situaciones en vez de reaccionar. La serpiente es la renovación, la renovación de piel, renovarnos realmente. Poder oculto de la mano. Manic, glifomaya número 7. Es mi glifomaya y la mano realiza. Es el trabajar con las manos, es la sanación, el poder de las manos. Gracias a las manos, la articulación, podemos crear, hacer tantas cosas, agradecer. Y también ha llegado el momento realmente de sanar. Sanar heridas del pasado, sanar nuestro cuerpo físico, especialmente con aliado de la serpiente. Excelente día para prestar atención. Y bueno, el quina antípoda es el reto, el desafío, la semilla. Glifomaya número 4. La semilla K. Representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Y la semilla, el reto es a romper esas cáscaras que nos limitan. Realmente tomar más riesgos, ¿verdad? Porque podemos ser muy estructurados, metódicos, mantenernos en una zona de comodidad, de confort. Esa es la semilla en sombra, ese es el riesgo. Una semilla puede pasar muchísimos años como semilla. Para los mayas, nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras que nos limitan y llegar a germinar y florecer. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, se limita a sí misma y a su entorno. Por ejemplo, si tienes hijos y eres una persona que no le gusta tomar riesgos, que se preocupa, rutinaria, lo mismo que les transmites a tus hijos. Transitando el castillo blanco norte del cruzar, que es de la muerte y es el soltar, el desapego. Y bueno, en este año del mago magnético. Iniciar, unificar la sabiduría ancestral, prestar atención, vivir con integridad, un año de mucha magia. Mando un gran saludo a un gran mago, Marco Roldán, allá en Chile. Te reconozco, valor y respeto, maestro. Y bueno, la trecena maya, onda encantada del enlazador. Recordando que un solkin tiene 20 trecenas. Y estamos aquí. El propósito que nos los marca Simi, el enlazador, estos 13 días. El propósito es de soltar. Quizás esa relación, quizás un trabajo, algo que ya sabes que ya terminó el ciclo, nos puede costar. Es la unión, recordar que la vida, pues es desapego continuo, es soltar. Y si no soltamos, transitamos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Desafortunadamente aprendemos más de la crisis como humanos que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino. Y toda crisis es igual a oportunidad. Suelta, hacerlo consciente. Esta información nos ayuda a soltar, hacerlo consciente. Si te preguntas, tengo apegos, la mayoría tenemos grandes apegos, especialmente con una relación. Sentimos que la felicidad está allá afuera y depende de alguien. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida, evitar repetir patrones, conocer tu dualidad, la tendencia, cuáles son tus dones, tus desafíos, tus propósitos, a través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce la tendencia. Mejora tu vida. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. Queremos que todo cambie y no queremos cambiar. No trabajamos en nosotros. Hay que trabajar en nosotros constantemente. Cuando termine esta ilusión, este maya que es un sueño y transitemos el portal de la muerte. Dejamos el cuerpo físico, el traje. Lo único que nos vamos a llevar es ese nivel de conciencia. Si elevamos nuestra conciencia, el amor, la compasión, todo eso. Y cómo transitamos al otro plano, al plano espiritual que es la muerte. Depende de eso. Ser conscientes. Si te interesa o alguno de los servicios de nuestros cursos de Solkin. Te interesa conocer más acerca de tu revolución solar maya, el año que estás transitando, etc. Hay un enlace con toda la información. Si deseas aportar alguna donación, se ayudan unos perritos callejeros aquí con alimentación. Te agradezco cualquier aportación. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu vida.